¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Chicos, si quieres conseguir los angelicales de hembra y de mujer, pues suscríbete al canal ahora mismo. Activa tu campanita de notificaciones que te voy a enseñar cómo se consiguen los angelicales de hembra y de mujer. Crack, tengo un trucazo muy bueno para ti, así es que quédate viendo el video hasta el final para que aprenda cómo se consiguen los angelicales de hembra y de mujer, chicos. Así es que vamos, crack, con el video. ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal... ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, chicos. En el día de hoy, les voy a enseñar, crack, cómo conseguir los pantalones angelicales. Sí chicos, cómo se consiguen los pantalones angelicales. Truco para poder conseguirlo fácil, rápido y sencillo, nuevos métodos. Chicos, se viene lo bueno. Quédate viendo este video porque te va a gustar muchísimo. Primeramente, vamos a ver si es verdad, crack, que ya tú lo tienes. Sí, crack, ya yo tengo los pantalones angelicales. ¡No me la creo, loco! Ok, crack, pero está bien. Tienes los pantalones angelicales. Pero, ¿y dónde están los pantalones angelicales de mujer? ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡No te desesperen! ¡No le pare a nada, crack! ¡Vamos a poner la personalidad del club! Y aquí vamos a irnos a inventario. Y ahora vámonos aquí. Vamos a ver si aparecen unos angelicales por acá, crack. ¡Uy! ¡No me la creo! El lobo negro tiene los angelicales de mujer y de varones. ¿Cómo lo hiciste, crack? ¿Cómo lograste conseguir estos angelicales? Pues quédate viendo este video hasta el final, porque te voy a enseñar método, truco, consejo para que lo consigas. Chicos, quiero decirle a todos que vamos a mandar una recarga. El ganador de las recargas es, 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 es. Le voy a decir, bueno chicos, estuvimos regalando. Voy a estar mandando ahora las capturas por día, por aquí, por lo video. Porque muchas personas le mando las capturas por Instagram, pero hay muchas personas todavía que se sacan la recarga y no me siguen en Instagram. Así es que sígueme en Instagram, como el lobo negro prefiere en la descripción del video, en el comentario fijado, está mi Instagram. Suscríbete para que no te pierdas. Si eres el ganador de la recarga, pues en Instagram vas a poder verlo. Porque aquí en YouTube no vas a ver cuál video vas a salir tú siendo el ganador. Así es que suscríbete en Instagram, que en Instagram siempre doy el ganador de la recarga. El ganador de una recarga de 500 diamantes, 520 diamantes, por compartir el video, es, 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 lo voy a decir ahora mismo. Primero, antes de decirlo, quiero enseñarte cómo tú también vas a ganarte una recarga de 520 diamantes. De una vez, crack, de una vez, chicos. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Pues lo siguiente lo que vas a hacer, chicos, es suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, compartir el video en Facebook, Instagram y WhatsApp, vas a activar tu campanita de notificaciones, dejar tu ID en los comentarios y tienes que buscar 5 personas que se suscriban al canal a través de ti. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a entrar al juego de Free Fire, lo vas a poner en escuadra clasificatoria, vas a ponerlo y lo vas a enviar la invitación al Jack Mundo. Una vez las personas se vayan uniendo, por ejemplo, cuando las personas se vayan uniendo, lo que vas a hacer es que cuando ya la escuadra esté lista, se van a unir, chicos, y tú le vas a decir, oigan, chicos, pues, por ejemplo, este, ya se unió este, ¿verdad? Hay que esperar que se unan todos, todos, todos. Hay que esperar que se unan todos, todos, chicos. 5,600 diamantes estaré regalando también, pero eso es un sorteo. Pero si tú te quieres ganar una recarga de 5,600 diamantes, tienes que suscribirte al canal a mi Instagram, bien que por ahí. Bueno, chicos, ya estamos en la cuadra completa. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Le vas a decir, saludo, crack, ¿cómo están? Un saludo para Panda, un saludo para el Diablito y un saludo para Astol, ¿bien? Un saludo para todos ustedes, chicos. Suscríbanse al canal El Lobo Negro Prefire en YouTube. Suscríbanse ahora mismo que están en vivo, están en el video y están en vivo. El canal se llama El Lobo Negro Prefire, chicos. Incluso se lo escriben porque hay muchas personas que se les hace mucho más fácil si ustedes se lo escriben. ¿Cómo se lo van a escribir? Miren, van a escribir así mismo para que les salga. El Lobo Negro, miren, la O no la pongan, pongan un 0, ¿ve? Prefire para que les salga porque el negro no se puede escribir ahí, ¿bien? El Lobo Negro Prefire, lo van ahí, está. Miren, chicos, miren cómo se escribe. El Lobo Negro Prefire. Ustedes lo copian, chicos, eso, lo copian. Y van a YouTube y así les va a aparecer El Lobo Negro Prefire. Suscríbanse y digan que vienen de parte de El Lobo Negro Prefire, ¿bien? Que soy yo que lo mandé. Chicos, eso es lo que ustedes van a hacer, pero con su nombre. Si ustedes invitan a la persona con su nombre, si tú te llamas Rómulo, te dice, bueno, vengo de parte de Rómulo. Si te llamas, pues, Panda, dile vengo de parte de Panda. Y te vas a ganar una recarga de 520 diamantes ya mismo. Vamos a ver el ganador ahora mismo de la recarga de 520 diamantes. El ganador de la recarga es nada más y nada menos que... ¡Hace él! No, mentira. Es Dilan777. Dilan77 aquí en pantalla enviándole su regalo de una recarga de 520 diamantes. Confirma que te haya llegado, chico, aquí en pantalla una recarga enviada de 520 diamantes. Solamente por compartir el video y conseguir 5 personas que se suscriban al canal a través de ti. Chicos, ya saben, muchas gracias a todos. Entonces, vamos con los que iban. ¿Cómo conseguir los angelicales? Vamos a enseñarte, chicos. Vamos a ponernos los angelicales para que Sucra también vean que sí lo tenemos y que no es una cotorra, ¿verdad? Vamos a ponernos acá. Vamos a ponernos esta. Tenemos lo de mujer. Como ven, tenemos lo de mujer. Y vamos ahora a personajes. Y también tenemos lo de hombre. Bien, aquí están, chicos. ¿Cómo conseguir los angelicales? Entonces, chicos, bueno, un saludo para el panda, para el diablillo y para Alos. Suscríbanse al canal, chicos, que estoy grabando para que vean el video en vivo. Ahora mismo, muchas gracias, crack. Y hasta la próxima. Chicos, entonces, bien, ¿cómo se consiguen los angelicales? Fácil y rápido. Crack, miren, le voy a enseñar cómo ustedes van a poder conseguir los angelicales. Un saludo para Dylan. Gracias, mi hermano, por compartir el video. Ahí te mandamos tu recarga. Confirma que te haya llegado. Ahí te mandé las confirmaciones. Muchas bendiciones. Y para toda la persona que necesiten su recarga, pues vamos a estar pendiente a toda la persona que cumpla los requisitos. Recuerda tener tu campanita de notificaciones activa. Bueno, chicos, miren, vamos a poner que este es el evento. Lo primero que van a tener es lo segundo. Vuelvo y les repito. Les vamos a dar los consejos para que lo consigan. El evento viene ahorita mismo, ¿verdad? El evento viene ahorita mismo. Entonces, lo que van a hacer, crack, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a buscar, por lo menos, no le tiren porque el evento de los angelicales viene caro. Se lo voy a decir desde ahora. Viene caro. El evento de los angelicales viene caro. Entonces, ¿qué tú vas a hacer, crack? Si tú tienes menos de mil diamantes, no le tire. No le tire porque te lo van a robar, ¿bien? No le tire porque te lo van a robar. A lo primero va a ser muy fácil sacarte un token. Sí, 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 crack. A lo primero va a ser demasiado fácil sacarte un token. A lo primero. Pero ya después que tú vayas, después que ya tú te sacaste el primero, va a ser súper difícil sacarte otro token. Sí, crack. Vas a ser muy difícil. Entonces, yo por esto te aconsejo que de verdad no le tire con menos de mil diamantes. ¿Cómo vas a hacer? Pues bien, si tú quieres conseguir los angelicales, se supone que tú tienes diamantes. Porque una persona que quiera los angelicales, lo primeramente es que tiene que tener diamantes. Una vez ya tú tenga diamantes, lo que vas a hacer es que vas a juntar por lo menos dos mil diamantes. Con dos mil diamantes ya tú lo vas a poder sacar. Si tú no tienes esa cantidad de diamante, entonces no te preocupes que yo voy a estar apoyando a mucha persona. Y le voy a estar buscando. Desde ahora mismo me voy a poner la pila. Voy a descargar un hack en la computadora. Voy a ponerme en eso para ver si conseguimos los angelicales con menos de quinientos diamantes. Bien, no le digo que lo van a conseguir sin diamante porque eso sería imposible. Pero vamos a ver si lo conseguimos por lo menos con unos quinientos diamantes o menos. Bien, pero lo primero es, chicos, que tienen que tener dos mil diamantes sin hack para poderlo conseguir. Porque el primer token te lo van a dar súper fácil. Pero ya del segundo para allá, crack. Uy, ya valiste, ya valiste, crack. Del segundo para allá, ya valiste, chicos. Realmente no sé, crack. Vamos a ir para acá, crack. Miren acá este flow fachero facherito, eh. Este flow fachero facherito, crack. Bueno, vamos a hacerlo por acá, chicos. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo por aquí, crack. Vamos a hacerlo por acá, brother. ¿Cómo se consigue los angelicales? Así fue que yo lo conseguí. Yo lo conseguí a través de un bug que me funcionó. Yo le voy a estar subiendo el bug ahorita. Vamos a descargar esto porque no me gusta subir cosas que no le funcionen. Bien, muchas personas me escribieron ayer que el video de la recarga, del bug de la recarga, mucho le funcionó, mucho no le funcionó. Así es que la persona que no le ha funcionado vaya a ver el bug de los videos, el video que yo subí ahorita de cómo conseguir diamante gratis. Que muchas personas lo hicieron tal cual. Lo que pasa es que el video yo lo hice muy rápido y muchas personas no se le saltaron algunos pasos y no lo pudieron hacer completamente. Pero ve, busca el video si quiere conseguir muchos diamantes gratis. Que muchas personas me escribieron por Instagram que sí le funcionó y que si le van a banear la cuenta, sí o no. Bien, yo le dije que no le van a banear la cuenta porque no tiene baneo. Es un error del juego y por eso te da los diamantes. Ustedes vieron que yo reclamé los diamantes ahí mismo al lado de ustedes. No fue nada de eso. Es un error del juego que te da los diamantes gratis. Chicos, si quieres conseguir muchos diamantes gratis con el Lobo Negro Free Fire, suscríbete al canal, activa tu campanita de notificaciones. Y recuerda que si buscas 5 personas que se suscriban al canal a través de ti y compartes el video, vas a estar recibiendo una recarga de 520 diamantes. Chicos, muchas gracias. Le voy a subir el bug de los angelicales ahorita mismo. Estoy esperando descargar el hack para que ustedes lo puedan hacer. Y yo también junto con ustedes. Ya yo lo tengo en esta cuenta. Lo tengo en mi cuenta secundaria ahí. Pero voy a buscar otra cuenta de una persona. Por ejemplo, si tú quieres que yo haga el bug en tu cuenta, pues déjamelo en los comentarios y escríbeme por Instagram. Que también te voy a estar apoyando por si tú no tienes los angelicales aún todavía. Vieron chicos, muchas gracias a todos y hasta la próxima.